El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otro, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Brevemente sentados, por favor. Una de las cosas que los papás siempre tratan es preparar a los hijos para la vida. Para eso hacen una serie de sacrificios, una serie de esfuerzos para que sus hijos estén preparados. ¿Cómo lo hacen? Bueno, siempre con educación, la formación que se da en la casa, la información que se da en la escuela, el apoyo emocional, el apoyo económico, para que los hijos puedan, como dicen normalmente, salgan adelante. Pero siento que hay algo para lo cual los papás no están ayudando a los hijos. Porque a lo mejor ni siquiera ellos mismos están preparados. Y esto es uno, en mi humilde opinión, una de las principales causas y problemas que tenemos hoy en la actualidad. Y me refiero a nivel de los cristianos, de los católicos. Donde no se nos enseñó ni se nos preparó para sufrir. Se nos enseñó que lo merecemos todo, que lo podemos todo, que tenemos que tenerlo todo. Y si no, al menos, pues no sufrir. Y esta es una situación, humanamente hablando, es natural, es natural y es de protección. Que los padres busquen, a cualquier costo, a veces exagerado y a veces peligroso. Que los hijos no sufran, que los hijos estén bien. Y esto ha llevado a que matrimonios fracasan, porque no son capaces de soportar el peso de una relación, la responsabilidad y todo lo que esto conlleva. Es maravilloso una relación, pero también trae una carga muy grande y momentos de sufrimiento y de dolor. Y bueno, los que analizan las generaciones, hablan de los baby boom, la generación X, la generación de cristal, que se dicen, y no estoy de acuerdo en generalizar o catalogar así, pero según la opinión de los expertos, la generación de cristal no soporta nada, no está preparada para nada. Pero no es cierto, hay mucha gente, también mucho antes que ellos, que no están o no se está preparando para poder vivir ese proceso del sufrimiento. Y es precisamente, a veces, si no soy capaz de aceptar las consecuencias, el sufrimiento de mis actos, cuando la riego, cuando cometo un error, cuando, no sé, lastimo a alguien, por ejemplo, cuando una persona comete un crimen y va a la cárcel y los papás luchan para sacarlo porque no quieren que su hijo sufra, no quieren que su hijo quede en la cárcel. Y esto, o sea, sería fácil decirlo, ¿no?, porque, pues, tener un ser querido y más un hijo, en esas condiciones, pues, a quién le va a gustar o a quién se va a quedar con los brazos cruzados. Pero es necesario que cada uno de nosotros lo que significa la trascendencia en el dolor y en el sufrimiento. Una de las cosas que tiende mucho la persona que sufre es a criticar, es a hablar, es a cuestionar, es a renegar y es a, no sé, a luchar, pero a veces de una manera no sana, no madura, no correcta. Y esto a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando sufrimos? ¿Qué es lo que hacemos cuando la gente nos lastima, cuando la gente nos daña? Y aparte de que nos creemos inocentes. Tal vez seamos inocentes de lo que se nos acusa, pero tenemos otras causas, otras, otra cola que nos pisen, decimos, o sea, otras culpabilidades en otras áreas, pero no lo vemos. Y por eso, a veces, tomamos esa actitud de, no mártires, porque no, sino más bien de indignación. ¿Cómo es posible que me pase esto a mí? ¿Cómo es posible que yo viva esto, que me estén haciendo esto? Santiago, en su carta, nos habla precisamente de esta situación. No murmurar los unos de los otros, porque esto es situación de condenación, del juicio. Se tomará en cuenta todas esas acciones que muchas veces, por el dolor que nos ocasionaron, por la herida que nos provocaron, por la incomodidad o el desacuerdo que siento con la otra persona, murmuramos, criticamos, señalamos, atacamos, hablamos mal del otro. Y Santiago claramente dice, para que en el día del juicio no sean condenados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando enfrentamos esta situación? Y Santiago nos lo dice, miren que el juez está allá a la puerta. Tomen como ejemplo la paciencia en el sufrimiento a los profetas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que irnos ejercitando? Paciencia. Paciencia en las situaciones que a veces no podemos cambiar, que no podemos quitar. Son situaciones entre más uno se pone a ver cómo está el mundo, vemos cómo hay injusticias, cómo hay intereses, cómo hay mentiras, cómo es posible que la gente no se dé cuenta. Y es verdad. O sea, por ejemplo, analizando esta situación mundial, yo lo decía, creo, en uno de los programas o compartiendo con alguien, cuando es de un lado está mal, pero cuando es del otro lado está bien. Supuestamente, el presidente de Rusia se está cuidando de que no le pongan misiles y cosas cerca, por eso está peleando lo de Ucrania, pero cuando lo hace Estados Unidos, pues está bien. O sea, ¿cómo no se está viendo la realidad? Y así, hablando de gobiernos, pero lo vemos en casa, lo vemos a veces en esas actitudes del esposo, de la esposa, del vecino, de un familiar, un pariente, un amigo. A veces lo vemos dentro de la iglesia, que cómo es posible que una persona que está en la iglesia tenga esas actitudes, tenga esa manera de pensar o esa manera de actuar. Pero es esto. Y si no estamos entrenados en el sufrimiento con la paciencia, pues vamos a buscar la justicia por nuestras manos. O nos vamos a llenar de un odio, nos vamos a llenar de una tristeza, de un coraje o hasta de una depresión, de una ansiedad, de una amargura, que no podemos disfrutar la vida, no podemos disfrutar todas las bendiciones que Dios nos da, porque nos quedamos atorados en ese sufrimiento que creemos que no merecemos y que le damos tanto poder que se queda anclado en nosotros. Y ese sufrimiento nos consume. A veces no es un sufrimiento físico, sino es un sufrimiento en el alma, un sufrimiento en el interior que cala más, cala porque sentimos esa indignación, sentimos esa injusticia que se está cometiendo contra nosotros. Veía yo un video, me lo mandaron un joven que fue condenado a cadena perpetua por un crimen que cometió y estaba arrepentido. Me lo mandaron sus familiares que orara por él y fue desgarrador como este joven cuando recibe, jovencito, no sé, 19 años, más o menos, y cuando le dan la sentencia de cadena perpetua, él pues ya desde antes había dicho que estaba arrepentido, que daría su vida por la vida que quitó, con gusto, que está muy arrepentido. Y de alguna forma empezó a decir de muchas otras cosas que estaba arrepentido, de muchas cosas que había hecho. Y que de alguna manera entendía que todo ese mal que había hecho, pues que ahora le tocaba pagar, pero tenía conciencia. No sé, es una situación tal vez muy fuerte, ¿no? que te condenen toda tu vida y más cuando estás tan joven a una cadena perpetua. Pero de alguna forma este joven en su corta vida reconoció que estaba pagando, no solamente ese accidente, sino muchas otras cosas que había hecho. Pero nosotros, cuando vivimos un sufrimiento, cuando vivimos una injusticia, ¿qué hacemos? De repente se nos borra de la mente todo el mal que hemos hecho, todas las cosas equivocadas, incluso dañinas que hemos hecho. Y nos paramos delante del juez para decir ¿cómo me puede pasar esto? ¿por qué lo permites? Yo quisiera que pensáramos el día del juicio personal. cuando estés delante de Dios y que se te ponga delante todas esas acciones, todos esos pecados, todos esos errores, todos esos juicios que hiciste y que nunca reparaste, que ni siquiera te preocupaste y que hubieras entendido que a lo mejor esas injusticias vividas pudieran haber sido utilizadas en reparación por lo que no habías reparado. Pero, como perdiste el tiempo cortándote las venas, diciendo, soy inocente, es que ¿cómo me pasa esto? esto estoy hablando de aquellos que pues tenemos pecados y las regamos, pero incluso si hacemos el bien, incluso si agradamos a Dios, tenemos que estar preparados para sufrir. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que sirve a Dios, que agrada a Dios y una persona que no? La paz, la paciencia, el ofrecimiento, el entendimiento personal de sus miserias, el entendimiento del castigo que mereceríamos si no fuese por la misericordia de Dios y la humildad para decir merezco esto y más. Claro, solamente las almas que han crecido espiritualmente, que han madurado, que han descubierto este nivel o han llegado a ese nivel, lo ven de esa manera. No quiere decir que no podamos, ni tú ni yo, que debemos más bien. Por eso Santiago nos pone el ejemplo de los profetas. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas porque ellos al menos estaban haciendo lo que Dios les pidió. ¿Cuántos de los sufrimientos que estás padeciendo es porque estás obedeciendo a Dios? ¿Cuántos de los padecimientos que estás o que viviste fue por tu celo en la voluntad de Dios, por tu celo de trabajar en la santidad de tu alma y de las almas que Dios te ha encomendado? Dice, llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Soportar el sufrimiento. Si no hay un entrenamiento y no hay una visión clara de todo esto, el sufrimiento se vuelve insoportable, se vuelve una locura, se vuelve una bomba de tiempo que va acumulando pólvora, que va acumulando todos esos sentimientos, emociones, después explota y se convierte en un arma muy poderosa porque destruye el alma y destruye el alma de muchas otras personas porque envenenamos, porque llenamos la mente y el corazón de otros con nuestro veneno, con nuestro, con nuestra indignación, con nuestro odio y eso es, eso es muy, muy triste y más si viene de una persona que se dice creyente en Dios, creyente en Jesucristo y que cree en el sufrimiento de Cristo y en el ofrecimiento de su propia vida, si, ustedes han oído hablar de la paciencia de Job y ya ven el final que le dio el Señor porque el Señor es compasivo y misericordioso, entonces, no sé ustedes pero yo necesito ejercitarme en el sufrimiento y quitarnos esa venda de creer que somos puros e inmaculados, la única que fue fue la Virgen y aún así sufrió tanto que se le predijo que una espada atravesará tu corazón, cómo enfrentas tus sufrimientos, cómo enfrentas esas realidades, no estoy diciendo ser pasivos y como a veces se entendía por nuestras madres y abuelas de que pues las golpeaban, las maltrataban y se quedaban calladas, no, hay que denunciar la injusticia, pero hay cosas que no podemos hacer nada y tenemos que aprender a saber cargarlas, a saber soportarlas con esa paciencia, con ese amor, pero también con esa visión de trascendencia, de vida eterna, de algo maravilloso y esto pues tiene que ver mucho con el Evangelio, por eso lo mencionaba al inicio, el matrimonio, el matrimonio es, es, viene cargado con una situación cuando Dios le dijo a Eva y le dijo a Adán que va a atender la mujer siempre al hombre y que el hombre le va a batallar y a sufrir y que al final terminaremos hecho polvo. El matrimonio es una bendición, es algo maravilloso, pero si no entendemos también como la propia cruz que tengo que cargar, se va a volver una situación también destructiva para el alma, donde veo matrimonios que se odian o que se la viven lastimando el uno al otro o que ya contaminaron la vida de los hijos hasta de los nietos con todo ese odio y ese dolor. Hablan mal del padre, hablan mal de la mamá, se pelean y bueno, es algo que es triste y doloroso. Por eso, cuando Jesús plantea que incluso Moisés vio que no estaban preparados para entender la responsabilidad del matrimonio porque ni siquiera podían soportar el estar con una misma persona, el hombre que ya sentía que la mujer no más no, le daban una carta de repudio y a la fregada y se conseguían otra, así de fácil y el Señor les dice Moisés les dio esto por la dureza de su corazón y esto implica una condenación, un daño. ¿Cuántas cosas por la dureza de nuestro corazón nos permitimos o incluso permitimos a otros y hacemos a un lado la carga y la responsabilidad de saber tomar la cruz, el sufrimiento de cada día y verlo como un proceso de purificación de santificación de amor y saben por qué no lo vemos porque no somos capaces de reconocer el daño que hemos hecho no somos capaces de reconocer que nuestras acciones del pasado hayan dañado a las personas algunas veces sí las hemos confesado pero cuántas veces hemos tratado de repararlas no digo que puedas regresar al pasado a lo mejor muchas de esas personas ya no las vas a volver a ver pero no sé es un sentido de reparación como diciendo señor esto que estoy padeciendo o esto que estoy sufriendo que sea en reparación por el mismo sufrimiento que yo ocasioné a otros que yo ocasioné con mi lengua con mis acciones con mi propia vida hoy el señor siempre siempre será compasivo y misericordioso pero nos invita a tomar su cruz y a seguirlo y cada uno tiene su propia cruz algunos casados otros solteros unos consagrados algunos son hombres o son mujeres sanos o enfermos pero siempre tendremos algo que ofrecer hay que luchar sí contra la injusticia hay que luchar contra la enfermedad contra el dolor humano contra todo eso pero cuantos siglos tiene la humanidad y yo digo pregunto vamos para adelante o parecemos cangrejos ahí está más sofisticada la vida ahora con un botón se pueden matar millones de seres humanos ahora se puede justificar en nombre de una ideología o de un derecho creado asesinar a inocentes en el vientre y tantas cosas no me pongo fatalista simplemente invito a que no desperdiciemos el sufrimiento y hay que entrenarnos y enseñar a nuestros hijos que van a sufrir no en forma fatalista ni en un visión apocalíptica del fin del mundo de la tercera guerra mundial yo no me meto en esos chismes yo me meto en el diario vivir para que andamos viendo eso cuando cada día tiene su propio afán y estar preparados para vivir y para sufrir todo por amor a Dios dejamos un momento de silencio que te dijo hoy a ti esta palabra y a que te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado y si me permites algo más que tanto estarías dispuesto a empezar a sufrir por la salvación de tu alma y la de tus seres queridos y y y y y y